Hospital Nacional de San Marcos A continuación, el Dr. Ángel Alfredo Longo Calderón, Director Ejecutivo del Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, informa sobre la actualización de datos de COVID-19 que se atienden actualmente. Hoy amanecimos con ocho pacientes, de los cuales tres son niños. Creo que nos mantenemos más o menos en ese promedio semanalmente. La semana pasada, desafortunadamente, tuvimos una persona fallecida. Siempre lo mismo, compartir y pedirle a la población que realmente nos cuidemos, porque el hecho de tener vacunas no quiere decir que estemos blindados y que no nos va a dar el COVID. Con vacuna o sin vacuna nos da. Lo único que los síntomas pueden ser menores. Y además, pues esta cepa que está predominando en el país ahorita, como ustedes saben, es altamente contagiosa. No quiere decir que no sea mortal. Por supuesto que es mortal. La semana pasada, un día de 490 y pico de infectados en el país que se sometieron a pruebas. Pero recuérdense que no toda la gente se está haciendo pruebas. Hay familias completas que cae una persona con COVID y todos asumen, cuando comienzan con síntomas por nexo epidemiológico, se llama. Pues a la larga todos piensan que tienen la enfermedad. Y entonces hay un subregistro bastante grande, tanto en lo que es casos, como también personas que siguen falleciendo en sus comunidades, en su hogar. Entonces, cuidémonos, vacunémonos, porque entre más gente esté vacunada, se corta hasta cierto punto la virulencia de la enfermedad y nos protegemos más. Si yo me vacuno, yo protejo a los que están a mi alrededor y los que están alrededor se vacunan, pues me protegen indirectamente. Entonces, yo creo que esto es lo más importante por el momento. Continuar con la vacunación, guardar las medidas de distanciamiento, evitar estar haciendo reuniones sociales, el lavado de manos, que es importante, el uso de mascarilla, que no sabemos cuánto tiempo va a durar hasta que realmente veamos que esto ya se convierte en algo endémico en nuestro país. Entonces, podemos decir que ya no vamos a usar mascarilla y que podemos volver a la normalidad. Por el momento es difícil poder decir que podemos retomar la normalidad completamente, es una normalidad parcial, porque todavía hay limitantes que tenemos que respetar, pero sí, la vacuna creo que sí vino a darle una vuelta completamente a la enfermedad.